Hola a todos, bienvenidos de nuevo. En el video de hoy, os traemos otro video. Te voy a mostrar cómo usted puede seguir adelante y conseguir algunas cosas gratis en Timu Aplicación. Pero antes de eso, por favor, asegúrese de cómo nuestro canal de suscriptores de video necesita sin más demora. Vamos a enviar este tipo en nuestro video para el caso, así que, digamos que usted ha sido un cliente habitual de Timu Aplicación por aquí y que le gustaría comprar algunos de los regalos de la muestra libre o algunos de los regalos de la compra libre de la aplicación Timu sí mismo. O el sitio web, o se puede ver si vas a continuación en su página de inicio, se puede ver el ganar crédito y regalo gratis. Esto simplemente se abrirá todo en el crédito y los regalos que usted puede reclamar. Usted puede ver 5 regalos gratis, no nuevas llegadas para usted. Modo fácil. Si pulsa sobre esta opción Obtener ahora, esto le dará esta opción llamada en términos de su apoyo. Girar para obtener una recompensa. Usted conseguirá jugar este tipo de juegos, por aquí, y cualquier recompensa que usted consigue para usted, puede seguir adelante, quejarse de ella, incluso se puede ir. Esta es una manera para que usted pueda reclamar o conseguir un regalo gratis. Y como se puede ver, elegir sus 5 regalos gratis, invitar a amigos y reclamar todos los regalos también. Usted puede simplemente abrir la sorpresa especial. Elegir 5 regalos. Ahora puedes seguir adelante y elegir los 5 regalos que quieras. Puedes ver, digamos que escogeremos esto, lo escogeremos, luego escogeremos otro, escogeremos esto, otro. Esta es la selección al azar por aquí. Escogeremos este. Una vez que hayamos terminado de limpiar todas nuestras cosas, se puede ver para todos los regalos que tenemos 0 dólares, podemos tocar en este paso siguiente, y luego, en general, podemos reducir el precio y nos puede reclamar en la libre. Así que usted puede ver en esta compra, se puede obtener nuestro primer regalo gratis, que sería este después de que pagamos esto. Esto es para que usted pueda...